Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo es tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar Si parece que fue noche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero Que nos vivimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue el polviento Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos vivimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue en segundos